¡Suscríbete al canal! Col Café clásico, Col Café de Consciente. Ahora sí, continuamos con la historia, con nuestra historia. Hace tres meses conocimos a Silvia, una muchacha de solo 16 años que acababa de ser apuñalada por el hombre que ella tanto amó, por el padre de sus dos hijos. Lo increíble de toda esta historia es que en realidad ella ya no estaba con John, con el padre de sus dos hijos, había decidido terminar con esta tortura. Pero igual este hombre fue a su casa y la apuñaló ahí en la esquina de su casa. Silvia tuvo que estar 12 días internada en el hospital Sergio Bernales de Coyique. Y ustedes saben perfectamente que para que una persona esté internada en un hospital público, pues tiene que ser grave. Tiene que ser porque realmente se trata de una emergencia. Y ustedes hoy van a escuchar lo que dice el director general de este hospital, del hospital Sergio Bernales, porque él va a declarar. Él habla y dice que este hombre lo que quiso realmente fue matarla. Pero además ustedes van a ver el cinismo de esta familia, porque el padre de este delincuente, porque realmente es un delincuente que intentó matar a la madre de sus dos hijos, le dice a la familia de Silvia, de su ex nuera, le dice pues que en realidad no sabe dónde está su hijo, que no tiene ni la menor idea de dónde está. Y ustedes lo que van a ver es cuando baja el padre y después aparece en su mototaxi el delincuente del hijo, que resulta que ya no amenazaba a Silvia, sino amenazaba ahora a la familia de Silvia. El padre de John bajaría sin pensar que la familia de Silvia estaba pendiente de él. A lo lejos se vería que el papá de John salía de la casa, bajaba las escaleras y se iba. Minutos después, llegaría en una mototaxi verde su hijo, John John Topp, de quien dijo no sabía absolutamente nada. John caminaría a la casa de su hermana, subiría las escaleras y como no podía ingresar, se metería por el techo. ¿Puedes venir? La respiración agitada de Silvia era la secuela del pulmón perforado por el cuchillo. Silvia quería que este hombre deje en paz a su familia. No me hagas la camita porque tú me conoces a mí, ¿eh? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué te estoy haciendo? Aló, pa. Aló. ¿Por qué no entiendes, John? Dime, ¿qué? ¿Por qué no entiendes? Seguís yendo a mi casa. Ayer no me iré a mi casa, pues, ya. ¿Te entiendes, pues? ¿Qué, ya, dime? ¿Me metiste cuchillo? ¿Qué más quieres? Disculpe, pues. ¿Llamas a mi tía amenazando también? ¿Qué más quieres? ¿Paras llamando? No le llamó, te lo juro. ¿Paras llamando? Te lo juro que no le llamó a nadie. ¿Paras llamando? ¿Antes de ayer también fuiste a mi casa? ¿Antes? ¿Ellí una sola vez? Ya, pues. Antes de ayer no sé qué día fue, pero fuiste. Pero. ¿Qué quieres? Perdóname, decida. ¿Qué quieres? Quiero venir. Aló, pa. Pa, la Silvia ha venido acá. No sé si quiere hablar conmigo o me quiere centrar, no sé. ¿Cómo te voy a querer centrar? La Silvia. Ya ven, sí. Vamos a hablar, ¿está bien? No, no sé si quiere hablar. No, acá no más. Pero a mí no me cumbres. ¿Yo con quién te voy a centrar? Piensa, pues, ya. Mi familia. Mi familia se lo cobra con alguien. Con tu familia. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no entiendes? Por todo no es posible. ¿No te importó? Dejame botar a 15 días en el hospital. Pero entiendenme. No, pensaste en los bebés. Perdóname. No. ¿Qué más es centrar? No te voy a centrar. Entonces, perdóname. Vino mi hermana, también le pegaste. No te importó. ¿A qué vino? ¿A qué vino? No sé. ¿A pegarme? ¿Cómo te va a pegar mi hermana? Piensa, pues. ¿A quererme que me chapen, que me lleven a la cárcel? No, ¿acaso vino con policía, vino con alguien? ¿Qué puedo hacer? ¿No quieres regresar conmigo? ¿Por qué? No. ¿Qué te haces? No cambia. Yo voy a comer. Sí, ¿viste que ha pasado? Sí, sí. Voy a hablar. Voy a hablar. Pero acá no vale, pues, yo. ¿Vamos a hablar de mi hermana? No. Entonces. Ya me voy. ¿Por qué? Ya me voy. ¿Por qué? Ya, entonces, sí. ¿Y todo? Bien. Pero, Silvia, ¿qué es lo que... No, ya hablé contigo. Ya te he dicho que ya no partidie. Pero hay que hablar bonito para quedar lindo. Sí, tía. Sí, tía. John había pedido perdón, confesando así que era él quien le había acuchillado. De eso no había duda. Lo salvaje del ataque sería descrito por el médico Alfredo Arevalo Torres, quien en ese entonces era el director general del hospital Sergio Bernales de Coyique, donde estuvo internada Silvia 12 días. La paciente ingresó el día 8 de mayo al hospital por emergencia, traída por familiares y con diagnóstico de traumatismo torácico por arma blanca. Básicamente tenía perforaciones en el tórax y en el abdomen provocadas por su pareja y ingresó con insuficiencia ventilatoria, sangrado y shock hipogolítico, que significa que había perdido mucha sangre en el camino. No podía respirar y al momento de llegar pasa la unidad de trauma shock donde se le administran vías, se le repone sangre, pero se le hace una toracotomía. Es decir, se le introduce un tubo al pulmón para que éste pueda con el tiempo reexpandirse. Estuvo hospitalizada 12 días en el Hospital Nacional Sergio Bernales, en el apartamento de emergencia, por un diagnóstico de traumatismo torácico abierto por arma blanca provocada por su esposo. Nada le puede decir que en un futuro dos o tres meses, por hacer una actividad física un poco intensa, pueda también romperse nuevamente el pulmón en forma espontánea. Es una paciente que ha sido agredida en forma múltiple. En región parietal tiene una herida cortante de 2 puntos centímetros. Luego tiene dos heridas cortantes en el brazo izquierdo de 6 centímetros cada una. Y tiene dos heridas cortantes en el hombro izquierdo también de 4 centímetros. Y múltiples pequeñas en varias partes del codo y del brazo del lado izquierdo. La más importante es en el tórax, que es la razón por la que viene, es que tienen dos heridas con tus o cortantes en tórax posterior izquierdo de 3 centímetros de largo y 5 centímetros de profundidad. O sea que ha habido una gran intención de no solo adredir, sino de matar. No solamente por el hecho de la profundidad de la penetración, sino también por la cantidad de agresiones que ha querido hacer. Lo que ha dicho el médico que vio a Silvia está clarísimo. Que este hombre le clavó el cuchillo en el pulmón con la intención de matarla. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama intento de feminicidio. ¿Y qué fue lo que dijo el médico legista? Pues determinó 35 días de incapacidad médico legal, de descanso médico. ¿Eso qué significa? Eso significa que no estamos hablando de una falta, sino de un delito, de lesiones graves. ¿Qué hizo la fiscal? ¿O qué no hizo la fiscal? Eso se lo voy a contar en el próximo bloque y en el próximo bloque también aquí en el estudio. Van a estar la madre y la hermana de este delincuente. Con eso volvemos. Un hombre que le mete el cuchillo a la madre de sus dos hijos. ¿Qué cosa es? A ver, cuéntame qué es. ¿Qué cosa es? Yo sí me voy. Yo no voy a estar ahí coveteando. Si te da la gana, lárgate. Vamos, amada. ¿Qué malcriada es? ¿Qué malcriada es? Y me da vergüenza escucharte porque tú eres mujer. Y ojalá no te pase nunca lo que ha hecho tu hermano. Y te lo digo en tu cara que tu hermano es un delincuente. Y ojalá que esté preso. Y te lo digo en tu cara que tienes. ¡Gracias!